Keyler y Geraldine Medina Hermanitos que se quieren Tú, tú tienes algo que me enloquece Y por eso, quiero estar mi amor junto a ti Tú, tú me inspiras pasión y aquí crecen Sentimientos en mi corazón y es por ti Cuando estoy junto a ti, no sé lo que me da Si es amor de verdad, lo que siento por ti Estoy obsesionado por ti, tan loco enamorado de ti Ay, por ti estoy sufriendo, no sé qué sentirás tú por mí Lo cierto es que me muero por ti Esto lo estoy viviendo Porque me gustas tanto amor Y no sé lo que piensas Cada vez que me acuerdo de ti Quiero tenerte cerca Yo estoy enamorado de ti Yo estoy ilusionado por ti Yo estoy enamorado de ti Mi reina, dime que sí Guillermo Andrés Pergel Y Yesenia Caicedo Con el alma Tú, cada día que pasa más me gustas Pasa el tiempo Y por tus besos siento morir Yo, si estoy lejos de ti algo me asusta Que no logre muy pronto conquistarte amor Porque me da temor Por lo linda que estás Y que otro soñador Te vaya a conquistar Estoy obsesionado por ti Tan loco enamorado de ti Ay, por ti estoy sufriendo No sé qué sentirás tú por mí Lo cierto es que me muero por ti Y esto lo estoy viviendo Porque me gustas tanto amor Y no sé lo que piensas Cada vez que me acuerdo de ti Quiero tenerte cerca Yo estoy enamorado de ti Yo estoy ilusionado por ti Yo estoy enamorado de ti Mi reina, dime que sí Yo estoy enamorado de ti Yo estoy ilusionado por ti Yo estoy enamorado de ti Mi reina, dime que sí Yo estoy enamorado de ti Yo estoy ilusionado por ti Yo estoy enamorado de ti Mi reina, dime que sí Yo estoy enamorado de ti Yo estoy ilusionado por ti Yo estoy enamorado de ti Mi reina, dime que sí Yo estoy enamorado de ti